No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en La TAM 2050 con Ángel Morales. Somos DboxRadio.com Y aquí ya estamos en el segundo bloque de nuestro programa. Un programa que ha sido un poquito más íntimo, que ha sido más dirigido, ¿cierto?, a las carreras de la salud. Porque, ¿qué es más importante que el preocuparnos de quiénes son las personas que se están formando como nuestros futuros profesionales, como nuestros futuros médicos, enfermeras? Para conversar de eso, y ya habiendo despedido al presidente de la ASEMEC, nuestro interno, Juan Antonio Oliva, tenemos hoy día a la doctora Ivani Ureta. La doctora Ureta es exalumna de la Universidad Andrés Bello. Ella es como si fuera mi hija, en realidad. Porque ella fue una alumna destacadísima de pregrado. Es la primera estudiante de la Universidad Andrés Bello que hizo un programa en psiquiatría. Su formación como psiquiatra en la Universidad de Los Andes. Tiene un magíster en salud pública en la Universidad Andrés Bello. Y, por si eso fuera poco, tiene un diplomado en terapia conductual dialéctica con la Universidad Complutense. O sea que, demasiados pergaminos, querida Ivita. Muy bienvenida. Gracias por estar hoy día conversando en este lindo espacio. Muchas gracias, doctora, por la invitación. Feliz de acompañarla. Bueno, lo que conversábamos mientras escuchábamos ahí al INVISPIT es que las carreras de la salud no seleccionan bajo ningún contexto, según la persona, ¿cierto? Solo seleccionan un puntaje. Pero resulta que en siete años de gran exigencia, y eso, siete años para salir de médico, ni siquiera consideramos los años del posgrado como en medicina interna, que hay que hacer tres años más de medicina interna, más dos años más de especialidad, que es algo que las personas no saben, ¿cierto? Toda esa exigencia te pone en un lugar en el que uno es todavía dependiente de su familia, pero ya es una persona adulta. Y muchas veces esa exigencia, de alguna forma, como en este tiempo de pandemia, te lleva hasta unos límites en que uno a veces no puede ya consigo mismo, y una depresión que esté larvada, o una bipolaridad que no esté diagnosticada o que se quiera ocultar para que no sea un problema con su carrera, puede terminar incluso con la vida de una persona. Coméntanos un poquito de cómo lo ves tú como especialista. Esta realidad, doctora, tiene dos caras. Una es que efectivamente no podemos, como sociedad y las universidades, discriminar a un alumno, una persona que quiere ingresar a estudiar por tener alguna patología. Entonces, eso estaría en contra, por supuesto, de la no discriminación. Sin embargo, las instituciones se deben hacer cargo de acompañar y de asegurar que las personas que ingresan, los estudiantes, tengan las herramientas necesarias para poder enfrentar la carrera, no solo desde el punto de vista académico, sino que también desde lo emocional, desde el manejo del estrés, desde las estrategias de estudio, etc. O sea, falta, tal vez, en algunos currículos, en adquirir otras habilidades, no solamente las académicas. Perfecto. Ahora, tú lo dijiste muy claramente desde el comienzo. En una carrera de la salud, no hay cómo seleccionar según la condición médica o de salud mental que tenga una persona. Pero yo te lo voy a poner desde el otro lado. Y si esa persona realmente, a través de su transcurso de la carrera, es empujada hacia una decisión como el suicidio, que termina con su vida, ¿no sería apropiado en algún momento que hubiese un protocolo de intervención para protección de la persona? Absolutamente. Pienso que debería haber una estrategia que pesquisara síntomas precoces de depresivo, de altos niveles de estrés y de otras patologías de salud mental, de manera de poder ayudar al estudiante a recibir apoyo y tratamiento independiente del nivel académico que lleve, digamos, del avance curricular. Claro, porque digamos que esto puede ser en pregrado, pero también puede ser en posgrado, en diplomado, en magíster, en cualquier momento, porque las enfermedades o la patología psiquiátrica es algo que te puede acompañar en cualquier momento de la vida. Entonces, cuéntanos un poquito de la situación nacional en tiempos de pandemia. ¿Este sentido de aislamiento, incluso hoy día que el ministro París ha anunciado que salen de cuarentena comunas que no es que estén mejor en los números, pero que es por fatiga pandémica, ¿qué significa exactamente eso sobre la salud mental de la población? Pasa que, para poder hablar de, en un promedio, digamos, de personas que no han consultado nunca a psiquiatría, que le diría que en mi experiencia clínica son la mayoría de las personas que están consultando hoy día. Nunca antes habían ido pisado a la consulta de un psiquiatra o un psicólogo. De ese grupo de personas existe un balance que uno tiene generalmente en la vida de factores estresantes, desgastantes, etcétera. Y por otro lado de esta balanza actividades más lúdicas, de capacidad de disfrute, de esparcimiento, de ejercicio, etcétera, etcétera. Cosas que nos estresan y cosas que nos protegen del estrés. Y eso en general, las personas llevan un balance equilibrado. ¿Qué ha pasado en esta pandemia? Por una parte, el estrés ha aumentado. El estrés ha aumentado porque las condiciones de la misma pandemia hacen que las personas tengan miedo a contagiarse, tengan miedo a que se contagien sus seres queridos, han experimentado la enfermedad e incluso la muerte de personas cercanas. Por otra parte, a muchos, y esto hablando de la población en general, no solo de los estudiantes, les ha afectado sus labores habituales. O sea, el acostumbrarse en una persona al teletrabajo, a repartir y reorganizar las actividades cotidianas porque ¿quién cocina? ¿Quién conecta al niño a clase? ¿Quién hace las cosas? ¿Quién puede salir a comprar? Entonces, todo eso que en una casa estaba armado se desestructura, se desarmó. Y va acumulando estrés por una parte. Y por otro lado, lamentablemente, la pandemia también ha hecho que las personas dejen de tener estos espacios que antes disfrutaban y que antes les permitían liberar el estrés. Como, por ejemplo, hacer ejercicio, las interacciones sociales, el encuentro con la familia, los encuentros con los amigos, el poder salir a pasear al perro, etcétera, etcétera. Entonces, no sé, tengo pacientes que disfrutaban mucho de ir a espectáculos, a conciertos, a teatro. Entonces, si bien, claro, hay una franja horaria ahora para salir a andar en bicicleta, lo cual es fantástico. Por ejemplo, estas otras personas que disfrutaban precisamente de lo que no se puede hacer ahora se han quedado como sin herramientas para liberar el estrés. Entonces, este desequilibrio entre estos dos aspectos, lo que nos estresa que ha aumentado y lo que nos liberaba el estrés que se ha visto coartado por la pandemia, genera sentimientos de frustración, de desesperanza, de agotamiento y, por lo tanto, de tener menos voluntad, muchas veces no por no entender la gravedad del asunto, sino por simplemente estar demasiado cansados de poder seguir cumpliendo lo que el sistema nos exige. Quedarnos en casa, no salir, usan la mascarilla todo el tiempo. Entonces, es como mantener un castigo desproporcionado por un tiempo muy prolongado. si yo mando a un niño a encerrarse a su pieza dos días porque hizo algo mal, digamos, en algún minuto, claro, el niño ya no obedece, ya no se queda callado y patea la puerta porque es desproporcionado y entonces se empieza a relativizar la necesidad de estar, de cumplir la normativa y de cumplir la cuarentena. Exactamente, nosotros en la UCI y esto hago una una incidencia, digamos, para, en pro de la discusión, no es que estemos cansados por levantarnos el doble de turnos o porque estemos más tiempo despiertos, las 24 horas son siempre 24 horas de vigilia en una UCI. El problema es ser parte de la incertidumbre del destino de una persona, de ver y compartir la agonía de un ser humano, de una familia que además no puede ni siquiera entrar a tomarle la mano a la persona que se está yendo por protocolos de aislamiento, de bacteriología. En esto tengo que decir que para nosotros ha sido muy, muy duro el tratar de encajar el golpe emocional, no saber cómo tratar una enfermedad o peor aún, saber que no tiene tratamiento, que tenemos que darle soporte a esa persona y también soporte a la familia, pero que nadie nos da soporte cuando ese paciente finalmente se va de este mundo con el daño emocional que le deja a una familia, pero también a un equipo de salud como nosotros que no somos más que hace un año atrás. simplemente decir que si alguien en este momento está estudiando carreras de la salud, está estudiando medicina como tú y Vita como yo, tiene que realmente armarse con un propósito que es que el valor agregado de tu presencia en este momento en la salud es realmente no intercambiable, no hay nadie más que lo pueda hacer, entonces es nuestra obligación estar ahí y es por eso que también entre las personas adultas, los profesionales de larga trayectoria, este estrés emocional, este desgaste igual que los estudiantes de medicina se ha notado muchísimo, hay mucha gente que está desgastada con licencia médica por este tipo de desgaste emocional. Y Vita, te quiero dar un par de minutos para que tú nos cuentes cuáles serían tus recomendaciones para enfrentar estos meses que vienen porque digamos a las personas que todavía esto no tiene una fecha de vencimiento, no tiene por desgracia un día y una fecha, ni siquiera cuando llegue el momento en que esté el 80% de nuestra población vacunada vamos a estar completamente seguros de que vamos a estar ya en el declive de la pandemia. ¿Cuáles son tus recomendaciones, tus sugerencias para enfrentar los meses que vienen? Yo pienso doctora que lo que tenemos que hacer es modificar nuestros estilos de vida o sea pensar que la mascarilla por ejemplo nos va a acompañar mucho tiempo y algunos emprendedores lo han hecho bien en darles un cierto estilo en incorporarlos al outfit habitual entonces de esa misma forma tenemos que reorganizar cómo vamos a vivir cómo qué espacios de disfrute vamos a hacer que efectivamente sean compatibles con la pandemia qué medidas de autocuidado vamos a tener y si hay una persona detecta o en sí mismo o en alguien cercano síntomas de agotamiento de tensión emocional síntomas depresivos bajo ánimo poca capacidad de disfrutar lo importante es consultar a tiempo la la idea de la muerte se abre cuando la persona siente que no que no hay ninguna otra salida y entonces esa pareciera ser en ese momento para esa persona muy abrumada una solución posible entonces que la verdad es que no soluciona nada es más el terror y el desastre que deja para una familia entonces y lo mismo vivimos como tal como lo decía usted como profesionales de la salud estamos nosotros especialmente los que trabajan como usted en UCI o en urgencia pero en general las las actividades relacionadas con salud somos el cañón la carne cañón de esta trinchera porque esto es una guerra en contra del virus y por lo tanto después vamos a quedar y hay muchos que ya ya están quedando con algunas secuelas tipos de estrés postraumático como los veteranos de guerra eso es lo que eso es lo que está es lo que está descrito que nos va a pasar ¿y puedes describir los síntomas de eso Vivita? sí hay mucho personal de salud que después de parte del desgaste por los meses bajo estas condiciones de trabajo y además de mucho haber vivido en carne propia tener el COVID tener dificultad respiratoria poder haber estado por ejemplo hospitalizado con una al lado de una persona ser personal de salud y no tener la capacidad ventilatoria para levantarse y ayudarlo genera algo que se llama primero estrés agudo que después de un mes se puede se puede cronificar en un trastorno de estrés postraumático y se caracteriza por hiperalerta uno está muy pendiente de ante cualquier cualquier ruido cualquier señal externa como de peligro además de muchas pesadillas y recuerdos tipo flashback como si uno volviera a experimentar o volviera a vivir una escena o una situación traumática mismo cosa que pasa a personas víctimas de asaltos o de algún tipo de violencia ocurre en esta en profesionales personal de salud en estas situaciones entonces vuelven a tener en la mente como si estuvieran volviendo a vivir no sé a ese paciente que estaban tratando de reanimar o esa persona que falleció en la cama del lado entonces efectivamente es algo de lo que no solo nosotros nos tenemos que ocupar en el general de la población yo que soy docente también preocuparme de mis internos y por otro lado también preocuparnos entre pares entre nosotros mismos de poder pesquisar estos síntomas de forma oportuna y consultar perfecto Ivita te quiero agradecer la gentileza de haber compartido con nosotros este espacio te dejo invitadísima para levantar los temas que a ti te parezcan que sean interesantes de poder conversar en este tiempo de pandemia cuando vamos a pensar que por nuestra especialidad íbamos a estar más expuestos al estrés postraumático pero para que tú veas esto ha sido peor que una guerra los invito a todos a una segunda a una pausa musical y vamos a cerrar este programa que hemos tenido hoy día muy íntimo gracias muchas gracias muchas gracias chau no te quedes fuera conoce nuevas soluciones y tecnologías para PyME con Simón Oliveros cada lunes y miércoles a las 14 horas en Conexión PyME somos divoxradio.com chau 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 chau